Es 5 de diciembre, y ahorita empezamos para esa venta. El motivo que hicimos cosas de nuestra costumbre de cada año, es porque el año que viene, febrero, es 29 días, no como siempre, es 28 días. Por este motivo hicimos un día más, porque todos los goyim tenemos falta un día, por este motivo hicimos 29 días. Entonces esta verdad, ahorita, es 4 de diciembre, no es 5. Solamente por la cuenta esto salió así. Por este motivo empezamos con Barajaleno. Si uno olvidó decir Barajaleno y dijo Barajaleno, se terminó la tefila. De tal vez más puede cada uno ver en el panor. Hoy preguntaron de una persona que tenía enfermedad, y los médicos pensaron al principio que no hay nada de remedio. Y al final Baruch Hashem, después con tratamiento muy fuerte, curó. Él quería hacer un ciudadano grande. Lo que ocurrió absolutamente aquí. En el ciudadano quería repartir un CD, que está dentro de todas las canciones, las más famosas del mundo, de la verdad, la verdad de la verdad de la verdad. Él conoce favor de la verdad de la verdad. Preguntó si él puede copiar. Él compró todas. Pero si él compró todas las canciones, pero si él compró todas las canciones. Pero si él compró todas las canciones, lo que le explicó. Hay en este caso dos canciones. Uno de la hacha a la hacha. Uno de un caram, que hicieron unos rachamines del mundo, y firmaron muchos rachamines, y no puede copiar nada de este canciones. Si no con permiso del... del amor. Este caramines firmaron mucho rachamines. Entonces no hay nada que hacer. Entonces Dios dijo a él, hay una forma como hacer, llamar a ellos y pedir permiso. Hay mucha lógica de ellos, y hacer esta. Entonces esta es la forma única que hacer, si no está bien, está ahí adentro de un caramines, y nosotros no está. No está. Este caramines, uno persona, y está muy anciano, y está enfermo, y está muy enfermo. Él estaba allí a mí que lo hacía. Él estaba allí. 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 el capítulo de la y también todos los Kaddishim sí, 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 cuando llegó diez meses él estudió mucho Mishnayot con diez meses quería hacer un Siyo cuando hicieron un Siyo que llamó también los hijos y todas las personas y dijo todos los Mishnayot que el estudio cada día lo dice Es elibido Orido a decir al amigo de no Lidado si así dejo nombre no es ese nombre de ellos es otro nombre Sí, y es meses con otro nombre Ahora les preguntaremos de Dios si es necesitar a regressar dinero along los Tichos o no es decir otro nombre Lost Moto es Estudio a Mishnayot desde cádiz a quien sirve al la persona que va a decir a un hombre todo bonito y conoció a la persona en su mente estaba pensando en una persona el nombre dijo este nombre, cada día dijo el nombre y el pidió dice el nombre, el dijo el nombre otro nombre era pidió sí, pidió como usted pero la mayoría pidió el nombre al pílón que nos quedan todos los eventos tenemos así quiere el nombre exacto nadie no quiere otro nombre entonces el sojaján de la pregunta contestó y tenemos una prueba de la persona que va a decir y otros, 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 otros que otro, de la, todo el estudio y el cadiz, sirvió para la persona que va a decir la que no importa el nombre, la que no, 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 la que no. qué maravilla yo, yo, en el libro, yo dijo, yo aventó un comentario yo tengo dudas tienes ¿por qué? un castellano arriba sirvió pero la persona antes de morir, qué pidió? nombre de él que es la costumbre de todo el mundo se fija mucho en este, ellos quieren el nombre de ellos si vamos a hacer un cartel lo voy a escribir aquí este se huda por el libro de Nishmat fulano, hijo de fulano ese es otro nombre la persona que es él el hijo él va a pagar no es fácil el señor pidió ese nombre, lo pidió el otro entonces yo dijo un castellano va a servir para la persona pero la gente se fija en este ellos querían nombre por este motivo pidió de casa no hizo el condición condición era con este nombre ahorita hizo otro nombre un castellano sin querer por otro modo no hizo el condición hizo condición yo pienso necesita un arreglo entre los dos veloes para su de pagar yo propongo que diga otros diez meses más